y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de spider-man y ahora si vamos a continuar nos dejamos el día de ayer que estaba al pendiente de de esto distráelos me encargaré del aliento del diablo pues parece que el azul conecta con la batería el amarillo con un ventilador y el rojo tiene un signo de exclamación primero hay que desconectar los cables de la batería que los cables al otro extremo y desconecta los bien desconecta los cables de la batería bien desconecta el primero ahora el segundo el reloj 30 segundos es un circuito en serie que viene después el ventilador luego el último cable pero apresura a ti bien ahora el rojo lo logré ahora hay que sacar de aquí a esta gente me vendría bien un poco de ayuda de spidey listo claro que el pezado de spidey listo lo haré los drones ya no me tienen que preparar debo ser cuidadoso los rehenes saldrán heridos de haber sabido cómo se hacía esto antes hubiera hecho más más sigiloso y porque que me hicieron peña tanto en aterrorizar a nueva york bien 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 Es que no hay una forma De quedarme ahí para que Fisk nunca habría tomado rehenes de esta manera Tenía razón Empieza a extrañarlo Lo que puedo hacer es poner Una de esta Aventarla ahí Luego, luego, dejármela caer Bien, bien, bien Están tres Aquí luego, luego Y creo que me faltan Esos que están allá, pero Necesito Necesito acabar con unos más Y podrán avanzar con seguridad Rápido Bien Bien Bien, MJ MJ, vámonos Entendido Todos Sigan Véyanse M.J., ¿salieron? Sí, todos están a salvo Bien hecho ¿Sí? Cuando termines Necesitamos hablar Sí Deberíamos Pero primero Ve por Lee Y acaba con él No le recomendaría a nadie Hacer empadar a MJ Me pregunto si ese es el caso ahora Ah, que la... Maldito gordo Abusa A ver Necesito Que le bajen de huevos Mierda Ah, bueno Bastante tiempo Sin que me mataran Ah, justo la que iba a agarrar Se tenía que... Que destruir Bien hecho Oye, Peter ¿Sí? Cuando termines Necesitamos hablar Sí Deberíamos Pero primero Ve por Lee Y acaba con él No le recomendaría a nadie A ser enfadada a MJ Me pregunto si ese es el caso Y me he jugado Bien, chicos Hora de preguntar ¿Sabían que Grand Central Tiene el sótano más grande De toda Nueva York? Qué loco, ¿no? Hasta medio puente de Brooklyn Podría caber Ah, a favor Ya no los hacen como antes Lo estás jodiendo Aquí eran los viejos tiempos En Nueva York En fin Podría hablar de cultura Todo el día Pero tengo que evitar Que no No se van a rendir, ¿eh? El tren se mueve Lee, escapa Al fin Siento llegar tarde Pero así soy yo O sea Estoy dándole Al giro así que ¿Qué perro me pones? ¿Por qué hacen esto? Pagando una vieja deuda Me pregunto si Será mejor mantener mi distancia No funcionó Mejor espero Rápido Antes de que se recupere Creo que se está cansando Bajo la guardia Debo esperar un poco Aquí yo lo espero No te preocupes Enfermaste Déjame ayudarte Martín Ok, ya más o menos No sé Qué golpe es Colt Ya vamos Martín Quiero Lastimarte Nada puede hacerme daño Ya no Sin frenos Sin problema Esto es muy Spider-Man Si, a fuerzas Eso funcionó La última vez Yuri ¿Siguen construyendo En la 42 y 1? Si La calle estará cerrada Otro mes ¿Por qué? ¿Cómo estamos? Rápido Rápido Próxima parada La prisión ¿Soy yo o se fue Con una sonrisa Eso no me huele bien? Lleven eso directo Al laboratorio ¡Andando! Soy Mary Jane Watson Por favor deja tu mensaje Y me comunicaré Tan pronto pueda Oye, soy yo Avísame cuando quieras hablar Los mensajes ¿No son hablar? No, 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 no ¡Esa clase de C terminó! Dí que no Dí que no ¡Ja! Muy bien Muy bien Eh, no tan bien ¿Qué hay que pensar? ¡Ah! ¿Tú crees? ¡Ah! Genial Y como siempre Spidey Con problemas amorosos Lo lograste Liba camino a prisión El aliento del diablo Está a salvo con Sable ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? ¿Cuánto tiempo tienes? No mucho Tus hazañas significan Más papeleo para mí Pero quería decirte Buen trabajo Gracias Yuri Lo necesitaba ¿Ya? ¿Qué hago mientras? ¿Seguir haciendo Misiones secundarias? Estuve ignorando A la ciudad Con todo el asunto De Lee Es hora de volver A ser la araña Amigable del vecindario Sí Explore la ciudad Por lo que veo Pues no tengo Muchas cosas que hacer Más que la misión secundaria Que ahorita apareció ahí Y pues es la que Vamos a ir a hacer Gente Está cerca Vamos a irnos Trepando las paredes Ah ya Y ahora apareció Otro esto ¿Ya? ¿En serio? Eso sí El juego No me sorprende Mucho Es aquí Me da miedo Cada vez que mi computadora Suena ¿Por qué hace un sonido? Cuando algo se conecta O se desconecta De más que nada Que de USB Mientras estoy aquí Examinaré el transmisor Que encontró MJ Ay hijo ¿Esta es misión Secundaria O es principal? Es secundaria Es que se me hacía raro Dije Ok ¿Cómo por qué? Si logro hacer La ingeniería inversa Podría rastrear Los envíos De Thompson Ah Bueno Este Necesito un 5 de voltaje Ah es que ya no tengo También yo A ver Chécale ¿Qué puedo usar aquí? ¿Qué puedo usar aquí? ¿Qué puedo usar aquí? Ah no No me di cuenta Este Este de cuánto Es de 3 Es que nada más Tengo de 3 Ah Ok Lo que tengo que hacer Es Poner Aquí La hoquita Esta Vamos a poner aquí Uno de esto No es que no Tengo que evitar Pasar por aquí Así que Quitemos esto Pongamos aquí Uno de No Uno de Estos No Gíralo Aquí ponemos uno de No Quita este Es que tengo que encontrar La manera Creo que ya vi Igual Igual Pero No 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 Esta al revés Quita esta madre Pon este Seis, ajá Ahora necesito uno de No Es que fuera necesito uno que agarre corriente Para poner este Y este aquí Y ahora vamos a ponerle por ejemplo el de Menos uno Y con eso ya lo hacemos ¿Cuál puedo quitar? Podría quitar este Poner este, a ver No A ver, quitemos todas las esquinas Ahí está Aquí me urge uno de estos Ahí está Aquí uno normal Aquí uno de estos Y aquí uno normal Eso debería bastar Es hora de una prueba Pues a ver, vamos Si es que esas esquinas Este No las pensé tanto al momento de usarlas Bien Solo hay que seguir la señal Debería llevarme a lo que sea que Tomston esté moviendo Tomston Ese tipo es todo un dolor de frisa Biel impenetrable y cero moral son mala combinación Espero que tener un deshuesadero ilegal sea lo peor que haga ¿Quién es Tomston? ¿Es un enemigo conocido de Spider-Man o es un personaje X? Es que aunque en los noventas este Spider-Man era mi personaje, mi superhéroe favorito Después llegó Iron Man y Batman Pues la neta, mi personaje favorito es Batman Después sigue Iron Man y después Spiderman Son mis tres superhéroes favoritos Superhéroes, si hablamos de personajes O sea, de cualquier personaje Mi personaje favorito es Harley Quinn Ah, ya va abajo Está ahí, ese camión Un paseo dominguero Vamos Supongo que estas cosas van a ser las cosas que voy a andar buscando Ahora Tiene que pisar tierra Cielos Toda la pandilla está aquí Lo bueno es que ya tengo dos usos Y por cierto Acabaré con esto Tomston dijo que tal vez vendrías ¿Sí? Ay, neta que se toro ahí La pandilla está afuera Veamos que hay en ese camión Contenedores químicos Pero están limpios Parece que vinieron de la planta de Alchemax en Harlem Pero, ¿qué había en ellos? Y ese sonido indica el final de nuestra jornada Debería ir a Alchemax cuando tengo oportunidad de averiguar qué había en esos barriles Tomston está tramando algo Probablemente ilegal Definitivamente peligroso Pues vamos de una vez Digo, o sea Todavía no tengo misión principal Así que Bueno Creo que las cosas están bajo control Es tiempo de que Peter Parker regrese al laboratorio A ver, nada más quiero ver si no me atascaron el mapa ahora de Carritos a los que voy a tener que andar buscando Pues parece que no Pero sí estamos algo lejos Así que vamos a tomar un atajo Digo, en ocho minutos supongo que sí podemos avanzarle un poquito A la misión principal de ahorita Por Dios Bien Hay otra llamada como las que recibo últimamente Casi no he escuchado esos de JJ Porque siempre que me aparecen O voy a entrar a un lugar O voy a iniciar una conversación Y o sea Como que siempre es Entra ese audio en el momento más inoportuno ¿Hola? ¡Parker! ¡Ja, ja, ja, ja! Justo a tiempo Para celebrar ¿Celebrar? Espere ¿Dónde están los brazos? Oh, vaya Genial Pero, ¿cómo es que...? Red neural intracranial Velocidad de neurotransmisión menor a un nanosegundo Viaja más rápido que las señales del cerebro Y más que una prótesis externa Lo logramos, Peter Nadie podrá quitarnos esto Asombroso Y tu trabajo en la red neuronal fue la clave Pero aún no lo hemos probado Hay tanto que no sabemos Funciona de maravilla Vamos, echa un vistazo Esto va a acabar muy mal Vamos a encontrar Lo más seguro es que vamos a encontrar Pero hay un error Pico de tensión Será fácil arreglarlo Quita esto ¿No los puedo quitar? Ok, nada más lo podemos distribuir Necesitamos uno de dos A ver, quítale uno Ahorita Vemos los componentes necesarios Ahorita lo importante es Quita este Quita este Ok Quitamos Necesitamos Tenemos menos uno actual Si cambiamos este Ah, sí que no se puede quitar Si quitamos este Necesitamos dos Pero como Ah, ya vi Tres Me paso por uno Lo que podríamos hacer es Quitar Todos estos componentes No, es que sí tenemos que pasar a fuerzas por aquí A ver, piénsale Seguimos teniendo el mismo problema Se quita Ah, es que no se puede quitar A ver, piensa Lo que podemos hacer es Ah Menos dos Es que si lo conecto directamente es más Es que lo que no entiendo es como Aquí se supone Vean Que es menos uno Menos eso Como cuando lo pongo aquí Ah, ya A ver, ya me perdí Algo no No estoy captando bien A ver Si le pongo menos dos Gíralo Ahí está Fallo crítico Comprens adicionales requieren atención No Esto es peor de lo que pensaba Si Y ese güey ya se lo implantó Quita todos los componentes Bueno, excepto los que ya están estáticos No No, no, no Quita este Necesitamos cinco de voltaje Ponle aquí el cinco Ahí arriba los perdemos Ah, no Son cinco lo que necesitan Entonces Este, este Este Cámbialo para acá No Piénsale, piénsale Necesitamos Es que no tengo de estos Necesitaba uno mínimo Para llegar aquí Y conectarlo Porque independientemente De que ponga este aquí Y este acá Me faltaría uno Es que nada más tengo uno de estos ¿En serio? Ah, están tocando A ver, piensa, piensa Creo que ya sé Que podemos hacer Pero O sea Seguir conectando este aquí Está bien Este acá No, pero de nuevo Me quedo sin estos ¿Neta que no tengo más De esos? A ver, piensa Esa que ya se está Acabando el video Cinco Si no es de cinco Vamos a ponerle de De tres No, pero Sigo teniendo El mismo problema Nada más Tengo uno de esos Aquí podemos poner Uno Dos Espérate Aquí ponemos Otro de estos Aquí uno de Mierda Lo que puedo hacer es A ver ¿Cómo ¿Cómo está manejado este? Ya vi Creo Hay que poner Este Acá Poner este Y aquí Poner el de cinco Espero que lo estabilizara Sigue habiendo fallas Maldita sea El pico está cayendo No sé si puedo arreglarlo Bueno gente Este Voy a dejar hasta aquí El capítulo del día de hoy Porque la neta No creo que Bueno Vamos a armar este último A ver Este no puedo quitar No puedo quitar Esto no los puedo quitar Solo Este 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 Quita todos Necesito uno de cinco Vamos a poner aquí De cuatro Ahorita arreglamos Esos aspectos Quitamos dos Porque ahí arriba Va a ser de cinco Tengo que empezar A quitar Voltaje Unas cinco Ah es que ese no lo puedo cambiar Tengo Puedo quitar más de estos No se lo tengo de dos Lo que puedo hacer es A ver si me sale Ah no Ya me acordé Que No No es que si los necesito A ver Pon este aquí Este cámbialo para acá Este a ver Este ahí Perfecto Vamos Fallo crítico No Está crítico Es que por qué no lo analizó primero Tenía que Alocarse el doctor Bueno ya Ahora si vamos a dejarlo aquí gente Por eso nunca hay que hacer estupideces Sin estar cien por ciento seguros De que van a funcionar las cosas Pero bueno gente Vamos a dejar hasta aquí el capítulo del día de hoy Vamos a dejar aquí al doctor Doctor Otto Este así Intentaremos ver Que pasa el día de mañana Ya posiblemente el día de mañana Nazca lo que es Doctor Octopus Así que bueno gente Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy Ya saben que les haya gustado Hagan un like Compartan este video con sus amigos Yo los veré el día de mañana Con otro capítulo más Otro capítulo más De la campaña de Spiderman Así que bueno gente Nos vemos